hola mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión vengo a regalarte a traerte un pack de 21 flyers o volantes publicitarios categorizados y son volantes plantillas para flyers publicitarios multipropósito porque multipropósito porque están debidamente organizados para que los puedas adaptar para cualquier rubro de negocio por ejemplo este aquí es de spa tenemos de comida rápida hamburguesa tenemos de colegio tenemos de restaurante tenemos de construcción tenemos delivery tenemos empresarial tenemos también de comida rápida tenemos de agencia de viaje bienes raíces car wash clínica fotografía tienda de productos electrónicos gimnasio maquillaje en médicos y verano también tenemos pet shop veterinaria y de night club o disco así que estos 21 flyers los puedes utilizar para tus proyectos o para clientes así que en este vídeo te voy a enseñar a cómo utilizarlos debidamente así que comencemos muy bien amigos como venía diciendo estos 21 flyers completamente gratis y profesionales te lo he venido a ofrecer a regalar en esta ocasión y vamos y en la carpeta donde vas a poder descargarlos vas a encontrar cada uno debidamente organizado en su propia carpeta y una carpeta adicional que son la vista previa de todo el contenido del pack como vamos a utilizarlo por ejemplo yo voy a abrir aquí este que dice real estate bienes raíces le doy clic aquí voy a ver este es el flyer todos están en formato de photoshop pero te voy a enseñar cómo también utilizarlos en photopea que es la versión online de photoshop así que vamos primero a utilizar este de aquí le doy doble clic para abrir si tengo instalado photoshop en mi computador y ahí está el flyer la ventaja estos flyer que vienen con imágenes tú vas a encontrar dentro del entorno youtube muchos flyers que te los regalan te los comparten pero están sin imágenes en su mayoría aquí tiene la ventaja de que ya están con sus imágenes libres de derecho autor simplemente vas a modificar los textos vamos a hacer una prueba aquí por ejemplo este bien las raíces dice green house y cómo podemos modificar esto pues aquí me voy a ir a texto por doble clic y ahí y el texto cuando tengo la fuente instalada por ejemplo te impacta lo puedo modificar instantáneamente en caso no tenga la fuente instalada la busca senda font la instalas como poder en otros vídeos que he explicado esto y automáticamente también puedes modificar el texto pero yo te voy a enseñar de nuevo por si no has visto los otros vídeos si vamos a empezar con este tan sencillo es el bring house voy a cambiarlo voy a poner a ver aquí voy a poner la casa y aquí voy a poner como es una agencia de bienes raíces pone la voy a poner la casa soñada la casa soñada y aquí podríamos poner la casa soñada a un menor precio la casa soñada a menor precio no se nota bien en la letra bien simplemente un ejemplo de cómo podemos modificar estas imágenes por pedido de aquí equipo aquí la vista de este personaje y voy a insertar otro por ejemplo me voy a google yo puedo buscar de esa manera con que estoy buscando por ejemplo pongo gente real estate png porque png png te permite encontrar imágenes transparente con transparencia o aquí en los ajustes también puedes puedes este aquí también puedes hacer lo mismo por ejemplo aquí en color puedes poner transparentes y te va a arrojar las imágenes que son transparentes por ejemplo pero aquí ya tenía una a la mano por ejemplo aquí como puedo modificar esto me voy aquí a clic voy a insertar esta imagen que había encontrado de un agente mobiliario y lo voy a voy a agregar este flyer voy a agregar este flyer voy a agregar este flyer lo copio y lo voy a pegar aquí vamos aquí acabo de modificar la plantilla y el acabo de modificar y si por ejemplo tú quieres imágenes como la que está atrás relacionado al bienes raíces yo siempre te recomiendo esta página que se llama pexels hay otra que se llama pixabay.com freepic pero este es muy interesante porque tiene imágenes muy bonitas relacionadas al bienes raíces yo puse real estate y encontré toda esta galería de imágenes voy a descargar una y voy a añadirlo al flyer por ejemplo un ejemplo un ejemplo por ejemplo este de aquí lo de aquí y le voy a ir a descargar gratuita se va a descargar y ahora me voy a ir aquí al fondo el fondo voy a quitarlo y voy a pegar esa imagen tengo esta de aquí la copio copio a ver y aquí la voy a pegar atrás y ahora lo voy a maximizar y como puedes ver aquí ya va tomando forma un flyer modificado que lo tengo simplemente faltaría aquí en arreglar algunos textos y cambiarlos aquí igual las imágenes pero este la forma correcta como uno modifica un flyer profesional como que las plantillas que estoy proporcionando así que vamos a cerrar esto y vamos a abrir otro flyer otro flyer que no tenga las fuentes y como encontrar esa fuente por ejemplo si yo tengo voy a abrir este aquí de hamburguesa cuando tú lo hables en photoshop photoshop te avisa de que esa fuente por ejemplo de aquí está burger house burger house aquí el título siempre te va a aparecer como este símbolo de error ves que no se encuentra esta fuente y te pregunta photoshop si quieres reemplazarla pero te da el nombre para que tú la busques dices faltan estas fuentes en la capa de texto kenian coffee air head ball y tal nosotros vamos a buscarlas ponemos cancelar y vamos a buscarla como la encontramos pues ponemos en el buscador el nombre kenian coffee air y aparece y en donde aparece primera página en la biblioteca por excelencia de fuentes gratuitas como esta fondo ahora lo que yo voy a hacer es descargarlo lo voy a descargar al descargar esto esta fuente voy a instalarla como si instale una fuente pues aquí si no si no has aprendido los otros tutoriales te voy a enseñar meramente descomprimes y en la carpeta lo vas a instalar de esta manera todas las fuentes relacionadas a este voy a sombrear todo y voy a poner instalar simplemente e inmediatamente se instalan todas las fuentes en este caso solamente necesito esa kenian sino que se ha descargado toda la familia completa de relacionadas a esa fuente así que vamos ahora a ver si aparece ya no aparece ese error como puedes ver mira al darle clic ya no aparece ese símbolo de error quiere decir que la fuente ya se instalaba correctamente entonces ahora sí si yo lo quiero modificar simplemente le doy doble clic y lo puedo modificar coffee local ahí kenian coffee ahora sí ahora puedo cambiarla es con el mismo estilo de fuente puedo poner hamburguesa por ejemplo hamburguesa y va a respetar el mismo estilo de fuente porque ya está instalado en el computador voy a ponerle reducir el tamaño por ejemplo voy a poner el 75 simplemente se reduce el tamaño puedo modificar seguirlo modificando entonces esa era la idea que tú veas que es muy sencillo instalar una fuente no es nada de otro mundo voy a poner voy a poner a ver hamburguesa voy a jalar el texto voy a jalarlo aquí y en verde house voy a poner hamburguesa hamburguesa casera hamburguesa casera es entonces así fue como modifique el texto instalando la fuente que hacía falta muy bien entonces ahora vamos a entrar a photopea que es la versión de photoshop online photopea.com y vamos a ver una de estas plantillas por si acaso si no tienes instalado photoshop entras a photopea.com y es como si tuvieras photoshop en tu computador pero de manera online vamos a abrir una esta de aquí por ejemplo flyer delivery vamos a abrir esta de aquí ahí va a cargar el archivo pcd que es de formato photoshop en la misma plataforma online de photopea esperamos unos instantes que lea el documento y como puedes ver ya cargó ahora como modificas aquí pues voy aquí abro las capas por ejemplo por ejemplo este personaje de aquí por ejemplo doble clic esta capa y ahora voy a buscar algo relacionado con delivery como buscaría en google por ejemplo delivery voy a poner personal png png para cambiarlo lo que yo quiero es un ejemplo de cómo cambiar esa imagen si de aquí quiero otra porque muchas de las veces algunas no son si en caso no son png las transformas con remove y le quitas la transparencia de aquí voy a descargar esta de aquí bien ya se descargó ahora me voy a mi photopea y voy a abrir aquí el archivo que acabo de descargar que es esta imagen de aquí este va a ser el que lo voy a reemplazar por esa imagen que viene ahí voy a copiar voy a mi imagen de aquí y lo pego una edición transformación libre voy a aumentar el tamaño voy a aumentar un poquito el tamaño voy a ocultar esto y ahora me voy aquí archivo y pongo guardar objeto inteligente para que se pueda guardar los cambios pongo guardar y dice la imagen se ha actualizado ahora al verlo ahí puedes ver que ya se modificó y ahora ahora sí tranquilamente puedo modificar lo demás como es el texto aquí me fijo en la carpeta texto que es el título y aquí ya puedo modificar todo lo demás puedes ver todo lo demás por ejemplo aquí le doble clic le doble clic le doble clic le puedo modificar servicio por ejemplo voy a eliminar todo esto y voy a poner servicio 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 de voy a ponerlo ahí duplico la capa duplico la capa duplico la capa y ver con este color y como exportó en foto pega muy simple me voy aquí archivo y pongo exportar como png o gpg cualquiera de los formato png es formato mejor de esta resolución vamos a ver cómo quedó nuestro flyer modificado en foto pega y es así como quedó muy simple muy fácil de utilizar así que no me queda más otra cosa que darte las gracias por estar hasta el final del vídeo añadas las actualizaciones como vas a ver las notificaciones pues suscribiéndote a mi canal activando las notificaciones dando like compartiendo el vídeo dando un comentario si es que quieres o no es opcional y hasta pronto